Hola a todos jóvenes, el día de hoy venimos a la casa de Andrea, donde estamos trabajando en la cubierta para ver el resultado final. Estuvimos también mejorando los enjarres. En esta casa ya, como tiene algunos años, si se dieron cuenta, los enjarres estaban ya algo deteriorados. Entonces estamos trabajando con un producto de Fester, el Acritón Fachada, que a mí me gusta mucho porque no solamente es una pintura, sino que también tiene propiedades impermeabilizantes. Entonces nos ayuda muchísimo para darle esta calidad. Si se fijan, se mejoraron todos los enjarres. Aquí aplicamos el Acritón Fachadas Liso, que cubre .05 milímetros de tal vez costras que tenga o de pintura que se haya botado a la fachada, es posible cubrirlo con la pura pintura, sin necesidad de rezanar. Entonces aquí aplicamos esa pintura en color blanco. Si quisiéramos otro tono, tendríamos que igualarlo, ya que por línea solamente viene en color blanco esta pintura. Es importante que lo tomen en cuenta. Entonces con esto logramos este acabado uniforme. Lo que sí intervenimos de parte nuestra ya con mano de obra de albañilería, con todas las boquillas, las boquillas son las esquinas, todos los filos que tiene cuando termina un muro. Y podemos observar que tenemos dos cubos. Tenemos dos cubos en la fachada de enjarre, ¿no? Lo demás es de herrería. Entonces los dos cubos de enjarre son los que intervenimos con este producto. También utilizamos un rezanador Fester, el cual obviamente también sella todas las grietas con las cuales sellas. Entonces con ese sellador de poliuretano rellenamos grietas. Posteriormente con un rezanador de Fester que contiene fibras también. Estas fibras ayudan a darle cuerpo a toda la mezcla y no revienten. Entonces eso nos ayuda mucho a lograr un acabado uniforme, como lo podemos observar en esta fachada, ¿no? Que es el resultado final que obtenemos aquí. Y lo que les explicaba sobre las boquillas, que son todas las esquinas y filos que tenemos, es que ahí sí intervenimos nosotros con albañilería a perfilarlas, ¿no? Trajimos a mano de obra de albañilería para perfilar todas las esquinas y obtener una fachada más estética, ¿no? Evitamos tener esquinas que se vieran onduladas o mordidas y de esta manera mejora mucho la estética de la fachada. Queda muy limpia, creo que quedó muy bien. Ahorita son casi las 12 del día y ya está pegando el sol muy vertical. Entonces es cuando se ven más las imperfecciones y no se notan. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Fíjense de lado. Y también trabajamos en toda la reparación de unos muros que teníamos de este lado, ¿no? Que tenían humedades. Es correcto. Este muro que estamos observando es un muro divisorio entre dos terrenos. Estos dos terrenos son de la misma propiedad, ¿no? Entonces simplemente este muro lo que hace es dividir los terrenos ya que uno sirve como área de juegos para los perros. Es solamente jardín y terraza, no es una casa. Entonces este muro tenía bastantes humedades, estaba bastante afectado. Sobre todo el área de adentro donde tenemos un espejo. Vamos a verlo. Vamos a verlo si quieren. Ahí era el área más afectada en cuanto a humedades. Entonces intervenimos este muro con un producto llamado CR66 de Fester. Que es un impermeabilizante cementoso. Viene en polvo con un... Un catalizador. Exactamente. Viene en polvo con un catalizador. El cual se mezcla en partes iguales. Es un saco por un bidón. Este lo aplican sobre el muro y tiene una apariencia de enjarre, ¿no? Es un enjarre tal cual como si tú lo vieras con cemento. Pero es con este producto que les menciono de Fester CR66. Con el cual cubrimos grietas. Y le dimos una... Le dimos, de hecho, tres manos a ese muro. Ahorita lo vamos a ver de cerca. Esperen próximamente el video de esta casa. Entonces aquí se puede ver todo lo que se reparó. Sí, mira, toda esta zona estaba ya descarapelada la pintura. Y en algunas zonas como en esas plantas y toda esta zona que es húmeda. Ya estaba desprendiendo también parte de enjarre. Ya no solamente era superficial en la pintura. Entonces aquí sí, sí, descarapelamos la pintura que ya estaba botada. Se retiraron las plantas. Entonces, fíjate que no fue necesario, ¿eh? O sea, no todas. Solamente las que se ve obviamente ahí que intervenimos. Las demás no lo vimos necesario por el tamaño. Solamente se cubrieron con plástico. Entonces, lo que hicimos con el CR66 fue atacar las humedades. No resolvimos el tema de grietas con ese producto. Ese producto solamente nos ayuda a sellar e impermeabilizar el muro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue darle toda la vuelta con ese producto al muro por ambos lados y por la parte superior del muro para sellarlo también de la lluvia que cae, ¿no? Entonces, aquí lo que logramos con esto es solamente sellar el muro y posteriormente ya que lo sellamos, atacamos ahora sí problemas de estética, ¿no? Si tenemos de repente que acarizo el muro por lo que se desprendió de pintura, eso ya lo resanamos con pasta. Después del CR66, que lo que queremos es impermeabilizar desde abajo, tanto para la lluvia que cae, tanto como para esta zona húmeda constantemente en contacto directo con el agua. Algo importante del producto CR66 es que no puede estar en contacto directo ni con el agua ni con el sol. Entonces, por eso también fue importante pintar este muro, ¿no? Porque el acabado en realidad del CR66 es como si enjarraras con cemento queda un color, un tono gris, que puedes dejar así y se ve bonito, se ve decente, pero no es correcto y no te va a funcionar como debería si le está pegando el sol directo o el agua. Es importante tomarlo en cuenta si lo van a aplicar. Y aquí aplicamos también el acritón fachado. Y aquí exactamente, posteriormente, una vez que ya aplicamos el CR y una vez que ya rezanamos todos los detalles del muro, aplicamos la pintura acritón fachadas liso nuevamente. ¿Por qué liso? Por el acabado del muro. No tenemos un muro rústico, por lo tanto utilizamos la pintura de acabado liso. Y ese es el resultado que obtenemos, que si lo podemos observar está bastante uniforme y ya no creo que era lo que se quería lograr. Pero primeramente, el propósito era cubrir una necesidad que era impermeabilizar el muro. Entonces, ¿se le dio la vuelta a todo el muro con CR66? Es correcto. Por eso comentas que está súper protegido, ¿verdad? Es correcto. Sí, o sea, este muro yo creo que van a pasar 20 años y no van a tener que hacerle nada. O sea, ¿qué locura? Tomando en cuenta que está en contacto directo con el agua constantemente. Para lo que también se utiliza mucho este, es para las regaderas, por ejemplo, en planta alta. Si quieres hacer regar en planta alta, obviamente, la superficie de tu regadera es el techo de tu planta baja, ¿no? Entonces, se empiezan a reflejar muchas veces manchas amarillas, o sea, se hacen burbujas en las pinturas porque no está bien sellada su regadera. Entonces, es un trabajo previo. Antes de colocar azulejos, antes de colocar o mármol en el acabado que decidan poner en sus regaderas, es cuando se impermeabiliza y se coloca el ímper CR66 para posteriormente recibir el azulejo y ahora sí aseguras que nunca se va a filtrar esa agua hacia la parte de abajo o hacia los lados, también en los muros. Fíjate, por ejemplo, aquí se alcanza a ver los muros que no hemos trabajado, ¿verdad? Exactamente. Cómo se ve la pintura algo craqueleada, a diferencia del nuevo. Por ejemplo, acá, ¿no? Este tampoco se dio. Las partes que intervenimos y las que no. En este proyecto lo que intervenimos más que nada fue la cara de la casa, la fachada, que es lo que ve. Pero también el costado, ¿no? Sí. Todo este costado también se trabajó. Exactamente. Y ahí es donde todavía hacen falta unos detallitos que vamos a hacer en la siguiente visita. Ya los que te mencionaba ahorita, sobre todo en la parte de arriba. Ok. A ver, vamos a verlos. Entonces, este es el muro que también se trabajó. Que aquí obviamente el terminado es distinto, ¿verdad? Sí, aquí podemos observar que es más rústico. No rústico, es un enjarre que se le llama informalmente a la vuelta y vuelta. Ajá. Y es como una flota, pues, hacer el movimiento tal cual, pues, a la vuelta y vuelta, ¿no? A ese círculo. Y de esta manera se le da ese acabado. Es el acabado que ya tenía el muro. Entonces, ¿aquí sí qué se hizo? ¿Se retiró toda la piedra? Se retiró toda la piedra. Ajá. Se cubrió con plásticos las plantitas. Y el... Aquí, pues, fue el mismo proceso de la parte de atrás, solamente que de este lado estaba mucho más dañado. Entonces, aquí sí se hicieron más trabajos de resane que en el otro lado. Pero fue el mismo proceso. Posteriormente a eso, se... Se rezanó y se aplicó nuevamente la pintura de acritón fachada lisa. Que es la que estamos manejando de Fester. Sobretodo, obviamente, para el exterior de la casa. Ya que estamos sellando y protegiéndonos de las lluvias con esta pintura, a diferencia de otras. Ese es el plus que nos da este producto. Que es un super plus, ¿no? Claro. Y el resanador de Fester, además, viene con fibra. Viene con fibra, lo cual, pues, hace que tenga uniformidad todo el resane que aplicas. Muy bien. Bueno, vamos a ver arriba, entonces. Esto fue también del último que estamos interviniendo. Tenemos filtraciones de agua por la parte de arriba. Si observan, tenemos un desnivel de losas. Tenemos más alto el nivel de esta área que el de esta, ¿no? Entonces, tenemos dos losas conectándose. Entonces, en esta área tuvimos visiblemente filtraciones de agua. Se salieron burbujas en los yesos. Entonces, si observan este lado, todavía se ven bastante más burbujas. Y de este lado que ya rezanaron y pintaron, ya se ven menos, pero todavía le hace falta una buena lijada para los rezanes y aplicación de pintura. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esos son de los detallitos que te comentaba de acá arriba que hacen falta. Ah, aquí también ya cambiamos el vidrio. También, sí. Se cambió el vidrio que estaba quebrado. Se colocó un marco y... Era un vidrio que estaba quebrado, pero estaba a hueso. Anteriormente estaba instalado a hueso. No teníamos marcos de aluminio. Entonces, pudimos haberlo hecho de la misma manera, pero por practicidad. Y por lo mismo que ya había ocurrido una vez, por el tamaño se puede quebrar más fácilmente. Optamos por hacerlo de esta manera, con marco de aluminio y no a hueso. Quedó muy bien la cubierta, ¿eh? Se siente... Se siente bastante fresco, amplio. Me gusta ese efecto del reflejo. Y aquí, entonces, estos muros bajos, color blanco, hace falta intervenir con resanes, ¿no? Con pasto para resanar. Para evitar todo lo que se ve como cacarizo, ¿no? Se ve de la pintura que se ha desprendido. Eso es lo que necesitamos resolver. Y las manchitas que se ven, pues ya es por el uso. Las manchitas ya son nuevas, son, pues, patas de perritos. Tal vez te recargas, ¿no? Pero sí, se ve muy bien la cubierta. Buen trabajo. Pueden contactar al equipo de herreros de JM Herrerías directamente en enobra.org. Recuerden que Enobra es una nueva plataforma especializada en todo para construcción. Entonces, es una aplicación también. Pueden visitar enobra.org o descargar el app. Y pueden contactar a todos los proveedores. Y si son proveedores de la construcción, regístrense. Es completamente gratis. Y funciona en todo México. En México y el resto del mundo. Hay ya varias personas inscritas, registradas desde Colombia, Ecuador, Bolivia. Y hay un argentino por ahí. Entonces, vamos haciéndolo para que todos estén más al alcance de las personas. Porque es muy difícil y siempre, ¿no? Contratar, contactar personal de construcción. El objetivo de esto es acercar a todos los contratistas o que tengan que ver con la construcción. Hacia las personas que no tienen nada que ver o conocidos con la construcción, ¿no? Porque muchas veces es lo complicado si tú quieres construir, quieres remodelar o hasta impermeabilizar tu casa. Es a quien le hablo, ¿no? Y terminas arriesgándote y pues ahora sí que prueba y error de si te quedan bien, te quedan mal, te quedan bien. Entonces, aquí lo que se trata es de que la gente que está registrada es gente especializada en una labor. Y que simplemente tú desde tu teléfono te metes a una aplicación y los contactas, ¿no? Es una manera de acercar el trabajo hacia todo. Hacia todo lo que lo requiere. Esto ya quedó bien también, ¿verdad? Ya se recibieron, se pintaron. Sí, ya se les dio otra manita. Recordemos en los videos pasados, vayan a verlos para que vean el proceso de cómo se ejecutó. Se abrieron, se abrieron unos, unos hoyos en la loza, en la trave, más bien, ¿verdad? Bueno, era un, era un... Que lleva todo este muro bajo, o pretil, también puede llamarse pretil. Sí. Que lleva toda una dala de coronación. Era solamente un armado de armas, ¿sí? Que sirve para coronar justamente este muro. Ajá. Entonces, rompimos, rompimos con marro y cincel esta parte de concreto. Más o menos hicimos un agujero de 20 por 20 centímetros. Ajá. Y le dimos, me parece que entre 13 y 15 centímetros hacia abajo. Esto, la placa o apoyo que tiene este, este perfil, en la parte de abajo se soldó a las varillas del Armex, ¿no? El Armex tiene unas varillas muy delgadas ahí en el armado, entonces a eso nos soldamos. Y posteriormente recibimos el agujero con grout de fester, que lo pueden observar en el video pasado también. Es el proceso que estamos platicando. Que es un cemento autonivelante, ¿verdad? Autonivelante. Es que, es que no se expande, más bien, no se contrae ni se expande. Se mantiene. Y todos los cementos se contraen. Este, entonces, siempre va a mantener el mismo volumen. Exactamente. Y eso nos permite, pues, que evitar grietas y hay un mayor, hay un mejor anclaje con cemento nuevo y cemento viejo. Exactamente. Nos ayuda más que nada a la resistencia y fijación de un apoyo metálico. Pues quedó muy bien. También se le dio una pintura a toda la estructura metálica. Y ya solamente son pequeños detallitos, pero como pueden ver, quedó esto mucho mejor. Contáctenos, estamos a sus órdenes, en contacto arroba cotaparedes.com. Pueden digitar la página de cotaparedes.com. Para apoyarlos en remodelaciones, mantenimientos, impermeabilizaciones. Trabajamos de la mano con Fester para apoyarlos. Pues, entonces, ya aquí, ya estamos prácticamente terminados, ¿verdad? Ya estamos terminados aquí. Queda un día de trabajo solamente de detalles ya pequeños de, tal vez, rezanes o detallitos que pueden quedar. Pero ya es solamente un día de trabajo y aquí ya terminamos. Entonces, este es el resultado, ¿no? Que pueden observar de una obra entregada. A un día de entregarla estamos. Entonces, este es el resultado que pueden ver, que pueden apreciar de cómo quedó. Cómo quedó lo que hicimos. Fue una estructura de acero y todas estas son duelas de aluminio. Entonces, quedaron solamente forradas. Y por arriba quedó también una hoja de placa, ¿verdad? Es placa de metal, exactamente. Con uniones de soldadura, pero el sello no está en la soldadura. Es un sello de poliuretano. El cual, pues, de ese dependemos totalmente para sellar esta estructura. Entonces, de esta manera logramos sellar tanto uniones de losa existente con techumbre nueva, tanto como las uniones que tiene las hojas que tiene, las hojas que cubren la techumbre por la parte superior. Aquí en la parte de atrás se le dio todo un, una mano de impermeabilizante a gritón. ¿Cinco o diez años? Cinco años en color rojo. Cinco años color rojo. Es lo que podemos observar aquí. Es el producto que aplicamos, marca Fester, que es con quien trabajamos nosotros. Y lo padre de este es que puedes aplicarlo sobre el producto viejo. Es correcto. Sin necesidad de retirarlo. Lo que sí es muy importante que tomen en cuenta si lo van a aplicar ustedes mismos en su casa, si van a contratar a alguien, lo importante antes de aplicarlo es la limpieza y no tener polvo. El polvo es lo que va a despegar, sea lo que sea que apliques, el polvo lo va a despegar. Entonces es importante limpiar la superficie antes de humedecerla para de esa manera evitar cualquier polvo. Y ahora sí aplicamos el impermeabilizante. Entonces es la manera correcta o teórica de aplicarlo. Y ya quedó. Y siempre revisen muy bien las uniones de aparatos, ¿verdad? Lo que siempre decimos que ahí es donde se puede filtrar mucho el agua. Entonces siempre sellar muy bien las patas de los equipos que tengas en la azotea porque muchas veces taladran la losa, ¿verdad? O los fijan a la losa y por ahí puede haber filtraciones. Exactamente. Y algo también que es muy útil, normalmente cuando impermeabilizamos una azotea, cubrimos hasta... Se cambió este vídeo. Sí, ese se cambió. Cuando impermeabilizamos una azotea, cubrimos con la impermeabilizante hasta la parte superior del pretil. El pretil es ese elemento que vemos que es un muro chiquito blanco. Esos son los pretiles de la azotea. Entonces lo correcto es impermeabilizar hasta la parte superior porque normalmente los pretiles se agrietan y por ahí se filtra muchas veces el agua. Entonces aquí con lo que nos apoyamos fue con el mismo acritón de fachada liso. Por estética, ya que como ese producto también sella, lo utilizamos para sellar todos los pretiles y lograr que sean blancos al igual que toda la fachada, ¿no? Entonces por estética eso se ve mucho mejor. Al tener un pretil rojo, que se vuelve complicado en la unión de la fachada con el pretil. Hay una unión que es rojo y blanco. Entonces se vuelve complicada la mano de obra para que te la dejen bien finita, bien perfecta. Es complicado, ¿no? Entonces siempre buscamos hacer las cosas bien sin complicarnos, obviamente. Entonces este producto nos ayudó mucho para la estética y funcionalidad. Que al final lo que se quiere lograr aquí es sellar. También este pretil. Exactamente. Todos los pretiles les aplicamos acritón fachada liso para sellarlos. Y cubrir todas las grietas que normalmente salen sobre los pretiles. Es algo muy normal que suceda, ¿no? Excelente. Muchas veces nos pensamos y nos enfocamos en la superficie y no en los muros. No piensas que por ahí se te mete el agua y muchas veces por donde más se te mete el agua, ¿verdad? Entonces aquí lo que se hizo fue mantenimiento más que nada. No teníamos problemas fuertes de filtraciones. Fue una mano de mantenimiento. Se le echaron dos manos a esta azotea. Había zonas donde ya estaba muy dañado el ímper que estaba aplicado anteriormente. Entonces en esos casos se raspa lo que ya está suelto para que se termine de soltar. Porque si tú aplicas sobre eso, lo que va a pasar es que se va a zafar lo que tú tienes debajo de tu impermeabilizante. Y por ende también bota tu nuevo impermeabilizante. Entonces en esos casos sí es importante desprender lo que ya esté suelto o a punto de desprenderse. Insisto, limpiar muy bien el polvo y humedecer antes de hacer estos trabajos. Y ahora sí, de esa manera pueden lograr que quede bien sellada su azotea. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Fester por siempre darnos las herramientas para un buen trabajo. Cotaparedes, adelante. Cotaparedes, adelante.